¡Gol de Pepelu! ¡Gol de Pepelu! ¡Qué golazo otra vez de Pepelu de espalda! ¡Qué golazo de Pepelu! ¡Cómo prolongó Ramón Barroso! Impresionante, un desmerezaque de Carlos, grandísimo el partido del delantero en el día de hoy. ¡Gol de Pepelu! ¡Gol de Pepelu! ¡Gol de Pepelu! ¡Gol de Pepelu! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!